¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, feliz año nuevo a todo el mundo, ¿vale? Feliz año nuevo a todo el mundo. Espero que anoche estuvierais de lujo, que empecéis el año a tope y que se cumplan todos vuestros deseos y sobre todo que tengáis mucha salud, ¿vale? Mucha salud y que sigamos viéndonos por el canal, que será buena señal, ¿vale? Vamos aquí a hablar de Rocío Carrasco, pero sobre todo de Rocío Flores, que ha dejado unas palabras este último día del año un poco tristona y que promete que va a intentar sonreír este 2024. Pero antes de nada te invito a que te suscribas al canal, ¿vale? Suscríbete, dale un buen like, comparte este vídeo y deja un buen comentario que es totalmente gratuito, ¿vale? Y vamos aquí a analizar, como digo, estas palabras de Rocío Flores, poco más, pues bueno, que esta tristeza, pues estará muy vinculada a su madre, ¿no? Que su madre fue la que abrió la caja de los truenos y es lo que lleva arrastrando a esta niña, ¿no? Vamos aquí a leer la noticia, ¿vale? Rocío Flores confiesa un gran secreto que muchos relacionarían con Rocío Carrasco. Rocío Flores ha admitido que no está atravesando un buen momento, pero promete que hará un esfuerzo para sonreír. Rocío Carrasco lleva más de 10 años sin pasar la Navidad con sus hijos y el problema parece no tener solución. Este dato es clave para entender el secreto que ha confesado Rocío Flores. La influencer reconoce que no está en su mejor momento. Sin embargo, va a hacer un esfuerzo para no perder la sonrisa y conseguir que su entorno pase unas fechas entrañables. Rocío Carrasco vuelve a estar de plena actualidad porque la audiencia de Madrid ha confirmado su última derrota judicial. En su momento dejó de pagar la pensión de David Flores Carrasco y las autoridades le han condenado a pagar una multa y una indemnización. Todo esto ha situado a Rocío Flores en el centro de la noticia, pero la joven se niega a hacer declaraciones directas. Bueno, todo esto ya lo sabíamos, ¿no? Que había perdido el juicio. Uno con Antonio David sobre reabrir la causa y ha vuelto a perder otro por el tema de David Flores, del tema de la manutención, ¿no? Lo que tenía que pasarle cada pasta, dejó de pasarle la pensión y ahora salió la multa y tiene que pagar una multa y una indemnización. Bueno, aquí tenemos una foto aquí, un montaje. La hija de Antonio David Flores ha publicado un vídeo reconociendo que no está viviendo una Navidad idílica. Este secreto ha señalado a Carrasco, quien contenía al margen de todos los problemas que tiene su hija. No hay ningún tipo de contacto entre ellas, así que la empresaria no le podrá ayudar a solucionar sus conflictos personales. La realidad de todo esto es que no es mi mejor Navidad. Empieza diciendo a través de un material que ha compartido en Instagram. Sinceramente no os voy a mentir. Bueno, a ver, yo te digo una cosa, ¿eh? La verdad que con todo lo que lleva esta chavala encima, estos juicios que han pasado este 2023, ese momento donde, no sé si os acordáis, así haciendo un poco de memoria, ese momento que está en el despacho con derecho al corazón, ¿no? Con los abogados de Antonio David y se rompe hablando de su madre, ¿no? Y donde pide hasta paz entre ellas. Ese momento de la docuserie cuando se habla del suceso de la cocina, ¿no? Que la tachan de, pues bueno, de mala hija, ¿no? Y de que le pegaba a su madre. Ese Kiko Hernández, ¿no? Que inicia esa campaña de desprestigio hacia ella y la llama mala hija, pega madres, etcétera, etcétera. Todo esto desemboca a que llegue este final de año, ¿no? Y esté psicológicamente, esté destrozada esta muchacha, ¿no? Y esté hecha polvo. Entonces, bueno, es que podríamos ponernos aquí a reflexionar y a citar momentos de este 2023 donde Rocío Flores ha estado cabizbaja y ha tenido problemas o la han atacado injustamente. Ese machaque constante por parte de Sálvame, ¿no? Que la machacaban día tras día, ¿no? Todas las tardes hasta que ya la cadena fulminó el programa. Pero se tiraron unos meses hasta que dijeron que no se hablaban más de la familia Flores Moreno que fue una locura lo que recibía esta chica, ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas que han hecho que ella explote y diga que no está bien este final de año pero que promete que va a sonreír y que el 2024 lo va a encarar con más fuerza y a resurgir como la de Fénix, ¿no? Rocío Flores comparte su misterioso secreto. Rocío insiste en que está haciendo un esfuerzo por la princesa de la casa haciendo alusión a un familiar de Manuel Betmar. La creadora de contenido ha celebrado el cumpleaños de la pequeña por todo lo alto y se ha negado a dar más explicaciones. No ha explicado el motivo de su crisis personal y todo hace pensar que se mantendrá en silencio, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una foto de Rocío Carrasco en el spot ese publicitario que ha hecho con Fran Antón y con Kiko Hernández en Melilla. Rocío Carrasco ha regresado a la actualidad gracias a Televisión Española quien le ha contratado para participar en Bake Off, famosos al horno. La mujer de Fidel Albiac ha vuelto a ser cuestionada como madre y la situación que atraviesa su hija no ayuda, ¿vale? Bueno, y desde el 2012 Flores cuenta con el apoyo incondicional de Antonio David a pesar de que esto le haya separado para siempre su madre. La joven insiste en que no necesita nada más. No obstante, fuentes cercanas reconocen que en el pasado intentó reconciliarse con ella, ¿vale? Bueno, esto es sabido de que hubo algún acercamiento, alguna llamada y tal, pero nunca se llevó a buenos términos, ya que, bueno, aquí ya sabéis que hay dos historias, hay dos versiones, cada uno que coja la que crea o a lo mejor hay gente que duda de cosas de uno y de cosas de otro, ¿no? Y no se crea 100% ni a uno ni a otro. Lo que es clarísimo es que Rocío Carrasco nunca jamás, de los jamases, va a perdonar a su hija, pongo a su hija porque estamos hablando de su hija, si sigue teniendo contacto con Antonio David Flores. O sea, eso es inviable. O sea, ella, yo es mi opinión, ¿eh? Luego ya podemos ya profundizar de si Antonio David se ha lucrado, que si Antonio David ha vivido del cuento, lo que queráis. Pero lo que es a mí me parece que Rocío Carrasco es en plan de solamente volvería a tener relación con mis hijos si se separaran del ser y no hubiera contacto. Eso de una semana en cada casa o una semana con cada uno, ¿no? Porque ya son mayores de edad y ya serán autodependientes y tal. Pero ella no lo va a aceptar eso, pero ni de calle. O sea, no, 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 es inviable esto, ¿no? Pero bueno, Onge, bueno, pues tanta noticia que quería traer para empezar el año, ¿no? Y mira, me viene bien también para desearle a Rocío Flores, que a mí personalmente sí que es verdad que a veces la veo por la calle cuando hace declaraciones con los periodistas y tal, y la veo bastante seca. No es que sea la alegría de la huerta esta muchacha, ¿no? También te digo que es una tía que se ha criado con las cámaras, con los focos y sabe perfectamente cómo gestionar todo eso, sabe lo que tiene que decir en cada momento, sabe la frase buena que sí hay que guardarla para una exclusiva, llevárselo calentito, todo eso. Al final viene de familia y tanto Antonio David como Rocío Carrasco saben perfectamente cómo funcionan los medios. Pero independientemente de eso, es una persona que a mí me produce ternura, me produce cariño, todo lo que ha pasado. Y me viene bien empezar este año con este vídeo, porque si ha pasado un fin de año malo y unas navidades que ha intentado estar al 100%, tanto por la familia de su pareja Manuel Betmar, como seguramente por su hermana Lola, ¿no? Y por su hermano David, es decir, vamos a tirar para adelante, por lo menos vamos a hacer un poco el paripé y lo llevamos por dentro el dolor o el mal rollo que tenga, pues desearle un feliz 2024 a ella, a todos los nenucos, que os quiero mucho y como dice ella, pues hemos pasado un mal año final, vamos a sonreír este 2024, que seguramente será un año espectacular, un año maravilloso y mandaros un beso enorme a todos mis nenucos, que os quiero, que gracias por estar siempre ahí y vamos a darle caña al canal, que este año va a ser un buen año, tanto en el canal como fuera del canal, con la película que viene y con varias cositas. Os quiero y gracias por estar siempre ahí, familia.